Hola, soy Verónica Christen. Bueno, ante todo, saludos al mundo entero, toda la humanidad. En este video voy a hablar sobre mi vida privada, personal, mis casamientos super legales con Charlie Fitzgerald Kennedy, que es el amor, el hombre de mi vida, los casamientos más legales de toda mi vida y por supuesto los más sentidos porque estoy profundamente enamorada de Charlie. Así que bueno, les voy a contar al mundo de qué se trató todo esto, sobre los Kennedy, que es una de las familias más importantes, trascendentes del mundo. Yo les cuento el mundo que desde muy chiquitita yo sigo la vida de los Kennedy. Me acuerdo que tenía 18 o 20 años, iba a la casa quinta de mí, de una de las ramas de mi familia, de mi hotel Sobrero, que es un paraíso. Y entonces, bueno, compraron revistas internacionales y yo particularmente le seguía la vida a John Kennedy, el hijo del presidente de Estados Unidos. Como sabrán, qué impresionante, con mucha clase, muy distinguido, un mix de protocolo y bohemio. Yo creo que todas las mujeres de este mundo venían con John. Eran los hombres más asiliados por la prensa del mundo. Era una cosa impresionante. Yo le cuento a mi marido Charlie. En ese momento yo estaba muerta con John. Después, bueno, el destino hizo que me enamorara de su primo y ahora estoy sumamente enamorada de Charlie. Pero en ese momento estaba muerta con John. Entonces sabía todo sobre su vida, su familia, sus amores, sus romances, sus actividades, todo. Le seguía la vida. Entonces, bueno, hasta que, bueno, como sabrán, después con el tiempo murió un accidente de aviación junto con su novia Caroline, que eran como almas gemelas. Por eso yo digo que con Charlie somos también como almas gemelas. Las almas gemelas que en algún momento, digamos, de la vida se buscan, se buscan, se buscan a lo largo de la vida y en algún momento se encuentran. Yo creo que con Charlie me pasó exactamente eso. Así que, bueno, como digo, digamos que todo esto se lo digamos, se lo conté muchas veces en redes sociales, lo que pasó con los Kennedy. Y entonces me pasó una cosa muy particular, muy extraña, como mística, como espiritual, hace muchos años cuando estaba haciendo la cobertura de las elecciones legislativas en Argentina. Que aprovecho para contarle al mundo entero, toda la humanidad, que ya no hablo más de política nacional, está suprimida en mi vida, he llegado a unas conclusiones más importantes de mi vida con respecto a esto. Pasan cosas muy raras, graves, peligrosas, y ante todo mi persona y bien de mi persona y de todos mis seres queridos. Yo le puse punto final a la política nacional. No existe más para mí. No voy a hablar nunca más de política nacional. Creo que ninguna elección, ningún tipo de elección tampoco. Así que, bueno, creo que fue la mejor conclusión, la mejor, digamos, decisión de mi vida, una de las mejores decisiones de mi vida. Pero bueno, en ese momento estaba haciendo la cobertura de las elecciones legislativas en Argentina. Se elegían senadores, diputados, concejales, etcétera, etcétera. Y entonces yo estaba en ese momento a tener Twitter. Estaba, digamos, en el muro de mi Twitter y de repente me aparece un tuit de un Kennedy. Ay, qué raro. Porque yo no sigo ningún Kennedy. Qué cosa tan rara. Excepto que tampoco me sigue ningún Kennedy. Me sigo de mí o por ahí a lo mejor yo no estoy al tanto. Entonces era como un todo muy raro extraño. Yo en ese momento contaba todo lo que ocurrió en la Argentina, que eran las épocas de los momentos más difíciles de este país con el gobierno anterior, kirchnerismo. Fueron momentos muy difíciles, muy complicados. Yo en ese momento hablaba mucho sobre política. Estimé en editorial sobre política. Entonces el mundo entero se enteraba de todo. Y bueno, yo creo que, bueno, Dios y John desde algún lugar hicieron que me enviaron un tuit como, digamos, como de amparo, protección. Yo lo leí en mi Twitter. Entonces yo desde ese día, digamos, lo tomé como que John era mi ángel de la guarda. John Kennedy era mi ángel de la guarda que siempre me iba a proteger, esté donde esté, en el lugar del mundo donde esté. Siempre me iba a proteger con respecto a política nacional o internacional. Y así fue. Yo por lo menos lo tomé de esa forma. Muy emotivo. Y bueno, y así fue. Así que bueno, este video les digo que va a estar dividido en varias partes porque es un video largo. Así que ahora me voy y pasamos a la segunda parte del videíto. Bien.